... ...Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos un viernes más a Fondo en 101 Televisión Axarquía Almijara, el espacio en el que cada semana analizamos algunos aspectos de la actualidad en la comarca de la Axarquía. Han pasado ya algunas semanas del 19-J, de las últimas elecciones autonómicas con ese resultado que le ha dado la mayoría absoluta al Partido Popular. Tenemos por delante ahora unas semanas en las que el nuevo Parlamento va a tomar posesión y en la que se va a configurar el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. El presidente Juanma Moreno quiere que sea antes de que acabe este mes de julio, así que parece que nos iremos de vacaciones ya con el nuevo gobierno andaluz y hoy vamos a centrarnos precisamente en eso, en el resultado de las elecciones autonómicas en Málaga y en la Axarquía y en lo que puede dar de sí ese nuevo gobierno andaluz, sobre todo para esta comarca. Para ello nos acompaña una de las caras visibles que más kilómetros ha hecho por la comarca de la Axarquía en la última legislatura, la que ha sido delegada del gobierno andaluz en Málaga y ahora parlamentaria electa y secretaria general del Partido Popular en la provincia, Patricia Navarro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estáis todavía rumiando esos resultados del 19J. Ayer tuvisteis una reunión de la dirección provincial del partido, presidida por Juanma Moreno, en la que también estuvo Elías Bendodo y en la que hicisteis un análisis de los resultados aquí en nuestra provincia. Esta mañana uno de los titulares era esa afirmación de Juanma Moreno, la que ni él mismo esperaba ese resultado en la provincia de Málaga. Sí, es cierto. Yo creo que para todos fue una gran sorpresa, una grata sorpresa, teniendo en cuenta que esos 10 diputados que tiene el Partido Popular de Málaga hoy por hoy en el Parlamento de Andalucía no lo ha alcanzado ninguna formación política en toda la historia del Parlamento de Andalucía. Entonces, bueno, pues un resultado inédito que era muy difícil que cualquiera pudiera imaginar. Pero a pesar de llevar días, es cierto, analizando datos, haciendo lectura de esos datos también, porque no todo debe de ser triunfalismo ni autocomplacencia, sino, bueno, pues un poco el tomar nota de por dónde tenemos que afinar, por dónde tenemos que seguir empujando, dónde podemos estar quizás un poco más tranquilos. Pero el análisis lo estamos haciendo, digamos, con un enfoque constructivo hacia el siguiente reto electoral, que son las próximas municipales del 28 de mayo de 2023. Esa es la fecha que ahora el Partido Popular de Málaga tiene grabada a fuego en la frente. Ayer esa dirección, esa Junta Directiva Provincial, que, bueno, estaba convocada, pues como se suele hacer después de un proceso electoral, fue efectivamente presidida por el presidente regional. En este caso siempre suele estar presidida por el presidente provincial, porque es el órgano provincial. Pero como nuestro presidente de la Junta y presidente del partido a nivel autonómico, afiliado del Partido Popular de Málaga, una vez que confirma su asistencia, pues tiene la presidencia de este órgano. Y efectivamente fue un momento muy emotivo, donde tuvo ocasión de encontrarse con sus compañeros de partido, sus compañeros de fila, con su familia del Partido Popular de Málaga, agradecerles en primera persona el esfuerzo que se ha hecho aquí, no de campaña, de mucho tiempo. Ahí estaban presidentes provinciales de otra época, como Manolo Atencia y Joaquín Ramírez, y también a ellos se les brindó esta victoria, porque esto no es flor de un día. Al final se ha ido cosechando este éxito a lo largo de mucho tiempo, de mucho trabajo, de muchas generaciones. Y fue un momento muy emotivo, de celebración, pero también de puesta en común de los nuevos retos, de los nuevos desafíos, de las nuevas estrategias que hay que empezar a plantear, y además sin perder ni un minuto. Porque esta ola de cariño al Partido Popular, esta ola de respaldo al Partido Popular, hay que intentar aprovecharla y estirarla hasta el próximo mes de mayo del próximo año. El nuevo gobierno andaluz se va a encontrar evidentemente con unas circunstancias muy distintas a las que han tenido en esta legislatura que ha acabado la pasada primavera. Van a tener mayoría absoluta, el gobierno anterior tenía mayoría y necesitaba siempre para los asuntos trascendentales el apoyo de otras fuerzas políticas, principalmente de Vox en el Parlamento, por ejemplo, para sacar los presupuestos. Esperemos que los cuatro próximos años no estén condicionados por nada tan complicado de gestionar como la pandemia que hemos tenido. Es decir, esperemos que no tengan excusas, que todo lo que le han prometido al electorado se ponga en marcha o al menos se plasme para que se pueda ir poniendo en marcha. ¿Eso les otorga una mayor responsabilidad al gobierno? Por supuesto. Pero además yo quiero aclarar una cosa. Es cierto que vamos a poder gobernar con mayor tranquilidad en el sentido de que hemos vivido estos últimos seis meses de este año 2022 con cierta incomodidad desde el punto de vista de la gestión porque no tuvimos aprobados unos presupuestos en tiempo y forma en diciembre del 2021. Y eso ha limitado mucho la acción de gobierno en estos meses. Se han visto paralizadas incluso algunos de los proyectos que teníamos en marcha porque no había consignación presupuestaria en este año 2022. Es cierto que el presupuesto del 2021 se prorroga pero aquellas consignaciones que no estaban en el 2021 necesitan un proceso administrativo que es un poco tedioso para poder acometer nuevos compromisos, nuevos proyectos. Eso es una tranquilidad, el saber que vamos a poder tener cuatro años por delante con un presupuesto por año es una auténtica tranquilidad no para el gobierno sino sobre todo para los andaluces. Pero eso no quiere decir que vayamos a gobernar solos. Ya lo ha dicho el presidente Juanma Moreno desde el minuto uno que salió a la calle esa noche electoral a celebrar con todos los andaluces, con todos los sevillanos en este caso esa victoria electoral. Él se preocupó de explicar que el gobierno de diálogo que ha tenido Andalucía estos tres años y medio, ese gobierno de consenso, ese gobierno de hacer esfuerzos por sentarse con cada una de las formaciones políticas que son representantes legítimos de los andaluces que les han votado, se va a seguir manteniendo. Vamos a tender esos puentes, él lo va a tender, creo que de hecho ya lo está haciendo, y va a haber un diálogo permanente con la sociedad civil, con la sociedad civil a través de las organizaciones, entidades, instituciones de otros ámbitos territoriales, pero también con las formaciones políticas del Parlamento, para que los asuntos que le preocupen a los andaluces tengan una respuesta lo más consensuada posible. Está previsto, o se espera, que la provincia de Málaga, además respaldada por ese resultado electoral, tenga un gran peso en el próximo gobierno de la Junta de Andalucía. No sé si le han anticipado ya qué responsabilidad va a tener usted en ese nuevo gobierno y qué cuota de poder va a tener Málaga en el mismo. Bueno, la cuota y el gran peso ya lo tiene Málaga, porque nunca antes Málaga tuvo un presidente de la Junta. Y eso es algo, bueno, pues... Por ejemplo, una cuestión que siempre está encima de la mesa, el consejero de Turismo tiene que ser malagueño, el Partido Popular es más, cuando era oposición decía no solo que el consejero tuviera que ser malagueño, sino que Turismo tenía que estar en Málaga. Ahora son gobierno. Yo, ciertamente, no he creído nunca. Es verdad que los compañeros y el partido lo han dicho en algunos momentos de nuestra historia, de nuestra trayectoria, pero al final se trata de que funcionen, de que las consejerías funcionen, de que respondan a las expectativas y a los problemas que tienen los diferentes colectivos, los diferentes segmentos de la ciudadanía. No se trata de tener la sede en Málaga, en Cádiz o en Almería. Se trata de que si la sede está en Sevilla, que además cuenta con delegaciones en todas las provincias, pues que haya una fluidez en esas políticas, que haya una fluidez también en ese diálogo, en ese constante feedback que tiene que tener con la sociedad y que al final se responda a los problemas que hay. Aquí no se trata de dónde está la sede o de qué origen o qué lugar de nacimiento tiene el consejero. Aquí se trata de que sean consejeros capaces, competentes, que sean capaces, además, de poner en marcha sus equipos y de que, bueno, pues si en algún momento tiene que llamar al orden a alguien porque no esté respondiendo a esas expectativas o a esos problemas, pues se le haga. Pero yo no creo de verdad en esos dogmatismos que muchas veces pueden incluso ser limitantes a la hora de ejercer esa responsabilidad. Lo que sí parece claro es que va a haber una estructura totalmente diferente en el gobierno. No creo que vaya a ser totalmente diferente. Yo creo que va a mantenerse gran parte de la estructura que tiene actualmente el Consejo de Gobierno, posiblemente, creo que ya ha salido publicado, se amplíe para también descargar algunas consejerías que estaban muy sobredimensionadas en esa carga de trabajo. Pero al margen de eso, que no es Juanma Moreno una persona ni es el Partido Popular una formación que apueste por equipos demasiado amplios, como si estamos viendo en otros gobiernos, por ejemplo, en el de España, que son dos equipos de fútbol. No van a ir por ahí los tiros, digo, por la tranquilidad de todos los vecinos de los municipios de la Axarquía que nos están viendo y también por la tranquilidad de todos los andaluces. No va a ser un gobierno amplio, va a ser un gobierno justo en el número para poder mantener esa responsabilidad que nos han dado en forma de respaldo electoral y poder ir asumiendo esos compromisos electorales y poder ir poniéndolos en marcha. Pero no va a ser un gobierno mucho más amplio del que ya hemos tenido. Y luego sí es cierto que hoy mismo salía publicado si hay intención de hacer ciertos ajustes en cuanto a la toma de decisiones y a la ejecución de esas decisiones. Es decir, este gobierno, ya lo tenía claro el partido estando en la oposición, que la estructura de la Junta de Andalucía era una estructura excesivamente centralista y había que avanzar en esa descentralización hacia la administración territorial de la Junta para poder conseguir ese objetivo de mayor agilidad, mayor utilidad para los ciudadanos y menos burocracia. Y en ese objetivo está ese proceso de descentralización en favor de la administración territorial. es que los delegados territoriales tenían poco peso, que casi todo al final se tenía que decidir en Sevilla. Que incluso la delegación del gobierno que usted ha llevado sí era quizás más fuerte que en otras etapas anteriores, pero los delegados eran figuras más representativas que otras cosas, en algunos momentos parecía eso. ¿En eso por ahí van a ir los cambios? Sí, no creo que tanto en la carga política, sino en la carga administrativa. Es decir, los delegados es cierto que han tenido quizás poco peso político, pero han tenido mucha responsabilidad en la gestión administrativa, en mucha carga de trabajo, en la tramitación. Hay veces que la tramitación, si exige un paso en Sevilla, si de ese trámite hay una parte que tiene que ir a Sevilla, estamos perdiendo mucha eficacia y mucha eficiencia en esa ejecución de las decisiones. Y en eso es lo que yo creo que va un poco encaminada la reforma, en que los procedimientos puedan estar con más medios y más recursos en las delegaciones territoriales. Patricia Navarro va a seguir siendo delegada del Gobierno. Me encantaría, pero aún no lo sabemos. Bueno, pues vamos a ir acercándonos un poco a lo que la Junta de Andalucía puede aportar a la Axarquía o lo que la Axarquía necesita de la Junta de Andalucía. Evidentemente, el gran hándicap en estos momentos sigue siendo la sequía. Ustedes durante la campaña han estado contándonos lo que han hecho en políticas de agua, pero a día de hoy eso todavía es insuficiente. Hay regantes que ya se han quedado sin agua y hay bastante nerviosismo sobre cómo vamos a atender las necesidades de esta comarca con una sequía tremenda. ¿Cuáles son los primeros pasos que tiene que dar este nuevo Gobierno? Bueno, yo creo que, en fin, a nadie escapa que en tres años y medio no se podía abordar los retrasos de décadas que tenía la política de aguas en Andalucía. Y, además, yo creo que es bastante gravoso para todos los ataluces, no solo para los regantes, no solo para los agricultores. Tenemos que tener en cuenta que ya en la provincia de Málaga hay municipios donde está en riesgo el consumo humano, el abastecimiento para consumo humano. Y eso no es una cuestión que surgió ayer ni antes de ayer, es que llevamos décadas hablando del cambio climático, poniéndonos muchas medallitas en esta comunidad autónoma de ser los que más luchamos contra ese cambio climático, pero a efectos reales eso no se ha traducido en inversiones, en infraestructura, para combatir los efectos de ese cambio climático. Y el principal efecto que tiene Andalucía y que está padeciendo ya desde hace también décadas es la sequía en Málaga, especialmente dentro de Andalucía. Entonces, bueno, aquí había una serie de infraestructuras planificadas sobre papel, aprobadas por Consejo de Gobierno y por Consejo de Ministros, incluso, porque las planificaciones hidrológicas se aprueban en Andalucía y después se aprueban en Madrid. Entonces, no había excusa. Lo que no entendemos es cómo no se ha acometido durante tantos y tantos años esas infraestructuras. En estos tres años y medio se han dado importantes pasos adelante. Bueno, pues, por ejemplo, poniendo a punto los sistemas de explotación de las presas. Y usted me dirá, no, las presas estaban hechas. Bueno, claro, las presas estaban hechas, pero las presas estaban con túneles de derivación, con pequeñas presas que hay, que contienen el agua y que después la derivan también a ese gran pantano, por ejemplo, el de la Viñuela, que estaban absolutamente acolmatadas y colapsadas por los sedimentos y por la suciedad que se acumula después de las aguas de lluvia. Eso ha supuesto una inversión importante en toda la provincia y especialmente en el pantano de la Viñuela. Aquí se han empezado a hacer las obras para poder sacar agua de los pozos del río Chillar después de estar aprobados desde hace no sé cuántos años en esta legislatura y esas obras están también a punto de terminar. Y luego se ha empezado a hablar... Llevamos dando plazos, por ejemplo, con esos pozos del Chillar desde el mes de febrero y cada mes se dice que al siguiente. ¿No están tardando demasiado en resolver el tramo final de esa actuación? Posiblemente, posiblemente haya algunas cuestiones técnicas que están retrasando ese final de obra, pero es que eso ocurre en cualquier obra no hidráulica sino de cualquier otro ámbito. Es decir, hay veces que se planifican las obras, se encuentran una serie de inconvenientes con los que no se contaba y hay que retrasarlo. Eso, en fin, las empresas constructoras, los ingenieros, las propias administraciones estamos acostumbradas a trabajar con esos plazos. Es cierto que ahora que le estamos viendo las orejas al lobo con la sequía tan tremenda que estamos padeciendo es cuando nos empiezan a entrar prisas y cuando nos desesperamos. Pero es que todo esto, si se hubiera empezado hace 10 años, pues no estaríamos hablando de nada. Estamos hablando de meses, en todo caso, no de años. Esas obras van a estar terminadas en este año en curso y ya estaremos aportando un recurso adicional también al sistema de explotación de Axarquía Viñuela. Y luego, por otro lado, como le decía, nunca se había hablado aquí de un aporte importantísimo que se estaba desechando y que también supone entrar en ese círculo de la economía circular, que son las aguas regeneradas, el poder aprovechar las aguas de las depuradoras. Ahí se están vertiendo al mar aguas que no son aptas para beber, pero que sí son aptas para regar y para baldear y para regar campos de gol y que no se estaban utilizando. Y el primer gobierno que ha puesto en valor esas aguas, que ha convencido también a los agricultores de que son aguas aptas, incluso en algunos casos, nos dicen los propios gestores de las depuradoras, mucho más rentables para determinados cultivos que se utilicen para poder regar en zonas donde hay un déficit de recursos hídricos tan importante como es la Axarquía. Paralelamente a esto, se están haciendo unas obras de conexión para que donde más llueve y más agua de lluvia se recoge, pueda derivar lo que sobra a esta zona de la provincia. Sobre ese proyecto. Una gran tubería. Lo que han denominado siempre la Autovía del Agua. Y cuando hablamos de autovía entendemos que es una vía de gran capacidad. Actualmente la tubería que conecta Málaga con la Axarquía, en el tramo de Málaga aproximadamente puede aportar 100 litros por segundo. En el caso de La Rosaleda hacia Rincón de la Victoria podría llegar aproximadamente a 300 litros por segundo. Entendemos que eso no es una tubería de gran capacidad. ¿Hasta dónde va a llegar ese trasvase de agua? Digo, para que los oyentes o los espectadores en este caso entiendan ese concepto de Autovía del Agua del que tanto se habla pero que casi nunca se explica. Bueno, la idea es que la tubería de gran capacidad pueda llevar esa gran cantidad de agua hasta la viñuela. Evidentemente estamos hablando de un proyecto millonario con una serie de tramos que ya están en licitación, algunos que ya están adjudicados la redacción del proyecto en otros casos y todo se ha hecho entre años y medio. Es decir, que vamos lento pero es que no se podía ir más rápido porque son inversiones de una gran... ¿Es posible hacerlo sin el recrecimiento de la concesión? Ahí está el proyecto que tiene encima de la mesa la consejería. No está en la línea del recrecimiento de la concepción. Está en la línea de otro nuevo embalse que estaría en el término municipal, creo que San Martín del Tesorillo, provincia de Cádiz, que es de donde estamos trayendo el agua. El agua no viene de la concepción ya, engancha también con la concepción, pero esta tubería engancha con el campo de Gibraltar que es donde al final desagua el río Guadiaro y de donde es el que más caudal de agua tiene ahora mismo y de donde se saca el agua para traerla por toda la Costa del Sol, que también hay que mirar por ella porque es cierto que el turismo que tenemos allí hay que cuidarlo, hay que mimarlo y también depende en buena parte del recurso hídrico y, evidentemente, seguir avanzando hacia la Axarquía. Es cierto que esa no es la solución definitiva, como no la son las aguas regeneradas ni es el río Chilla. Aquí hay que apostar por el pool, por el mix, igual que hablamos de mix energético, pues aquí hablamos de pool hídrico, que es ir sumando aportes de diferentes fuentes de recursos. Por un lado, ya tenemos los pantanos en condiciones para que el agua de lluvia se aproveche al máximo, pozos de río Chillar, autovía del agua, agua regenerada y falta una última pata, que ya se ha anunciado también en estos meses que la Junta está dispuesta a colaborar en todo lo que suponga la construcción de una gran desaladora para toda esta zona de la provincia. Si el Gobierno de España no da el paso adelante que se le está reclamando, ¿la Junta estaría dispuesta a darlo en solitario? Bueno, en solitario y en colaboración con todos los afectados que están dispuestos a colaborar. Es que la diferencia importante que tenemos en esta comarca es que los ayuntamientos están al frente de esta demanda, con lo cual se supone que también estarán al frente a la hora de colaborar, pero fundamentalmente el sector afectado que es el de la agricultura está dispuesto a colaborar, que yo creo que en este caso es lo idóneo, lo oportuno. Al final es un sector que está dando muy buenos números, muy buenos datos económicos y que sabe que al final depende del agua. Y de manera muy inteligente ellos han sido los primeros que han dado el paso al frente para ir buscando la mejor solución en este tipo de infraestructura de desalación para poder sacar otro recurso más que sumar a ese pool hídrico que necesitamos en la Axarquía. Vamos a salir del agua porque si no no... Sí, esto es un monográfico. La sequía se lo come todo. Han apostado por desarrollar algunas infraestructuras en el ámbito sanitario que estaban pendientes desde hace mucho tiempo. Se está actuando con una inversión muy importante en el hospital de la Axarquía. Se está trabajando también en el proyecto del nuevo centro de salud de Nerja. Incluso le pidieron al ayuntamiento de Vélez Málaga que pusiera a disposición en terrenos para la construcción del nuevo centro de salud de Torre del Mar. Todo eso, entre otras cosas, es posible porque la pandemia sí ha generado en ese sentido que llegarán unos fondos extraordinarios. Si se acaban esos fondos, ¿la Junta está en condiciones de seguir con toda esa infraestructura sanitaria? Pues aquí hay una cuestión y es que este gobierno sí tiene claro cuál es el orden de prioridad en su gestión y en su acción de gobierno. Y en esa pirámide de prioridad, en la cúspide, siempre va a estar la sanidad y siempre va a estar la salud independientemente de que tengamos pandemia o no la tengamos. Para nosotros siempre, como para cualquier ciudadano, la salud debe de ser lo primero. Mantener la apuesta inversora va a ser difícil porque se presenta un panorama económico complicado y ya lo estamos viendo, ese aumento de los costes en todas las obras públicas que están incluso haciendo que se queden desiertas muchas adjudicaciones. La subida de la energía, del coste de la luz, en fin, del coste de los suministros, que al final está elevando también el coste de la vida en general, pues hace que se presente un panorama nada alentador en los próximos meses y en los próximos años. Pero aún así, nosotros, insisto, tenemos muy claro que lo primero en nuestro orden de prioridad en la gestión es la salud. Eso significa que si tenemos que dejar de invertir en otras áreas, pues tendremos que dejarlo en favor de la salud. La pandemia nos ha enseñado a hacer las cuentas de esa manera y nos han salido bien. Las inversiones que están y los proyectos que están en marcha, por supuesto, están más que garantizados y los que están comprometidos, pues vamos a intentar luchar y hacer toda la ingeniería financiera o toda la ingeniería, mejor dicho, presupuestaria necesaria para que se puedan ver culminados esos proyectos. Efectivamente, aquí tenemos grandes proyectos como el Centro de Salud de Nerja, el Centro de Salud de Rincón, el Centro de Salud de Torredelmar, que ha entrado también en esta última parte de la legislatura. Tenemos que abordar también en Algarrobo para Algarrobo-Costa que está creciendo también y que sigue albergando nuevos ciudadanos. Tenemos que abordar también una solución para la atención sanitaria de esta parte de la comarca, de la Asarquía y tendremos que seguir manteniendo nuestras infraestructuras, es decir, del Hospital de Belén no nos podemos olvidar porque es un hospital que tiene ya unos años al que se le ha hecho evidentemente y como se ha podido comprobar muchas reformas en estos tres años y medio, pero esto es un suma y sigue. Uno no puede pretender levantar un edificio y olvidarse, es como la casa particular que cada uno de nosotros tenemos. Cuando pasan ciertos años pues hay que arreglar la cocina, hay que cambiar el cuarto de baño, hay que meter nuevas tuberías, hay que pintar, pues todas esas cosas hay que seguir haciéndolas y tengo que decir que cuando nosotros llegamos nos encontramos de muchos, muchos años abandonada la planta de infraestructura sanitaria de Málaga y supongo que del resto de provincias. Las infraestructuras viarias, la A356 es la vía más importante que gestiona la Junta Andalucía en esta comarca, sobre la mesa está el proyecto de desdoblamiento en el tramo norte del casco urbano de Belén-Málaga, pero no hay presupuesto, lo va a haber pronto. No hay presupuesto y estábamos pendientes también de un trámite ambiental último que también estamos intentando agilizar al máximo, hablábamos antes de esta necesidad de agilizar nuestra administración y de hacerla mucho más útil y mucho más eficaz y esta es prueba de ella, hay un trámite ambiental que el proyecto está revisado y al revisarlo ha habido que incorporar una nueva tramitación ambiental y también estamos pendientes de terminarlo y evidentemente el presupuesto, claro, al no tener presupuesto este año pues ha sido difícil que en la planificación estaba el iniciar las obras en este año en curso pues sin presupuesto ha sido imposible pero está, vamos, a falta de ese trámite ambiental y en cuanto también tengamos listo el presupuesto pues poder empezar con la licitación de las obras. En el ámbito educativo una consejería que han gestionado sus socios de Ciudadanos en este último periodo en cuanto a infraestructura no hay sobre la mesa grandes demandas salvo algún proyecto que se ha puesto y que incluso ustedes han señalado en la campaña electoral por ejemplo ese nuevo instituto en la zona de Chilche-Bena-Jarafe pero si hay cuestiones en sectores concretos por ejemplo en la educación especial donde desde hace tiempo se vienen denunciando por parte de las familias que no hay recursos suficientes que hay colegios donde hay una sobrecarga hay casos como el de esa niña de Frigiliana que a diario tiene que hacer veintitantos kilómetros para ir a un colegio eso va a cambiar. Estamos trabajando para mejorarlo en todo lo que se pueda hay casos que son difíciles de abordar incluso hay centros educativos que están especialmente dedicados a la atención de este tipo de alumnos y posiblemente donde mejor puedan estar atendidos es en esos centros es cierto que la distancia pues hace muy molesto y mucho más gravoso si cabe bueno pues casos como el de esta niña de Frigiliana pero vamos a trabajar en esta legislatura para intentar también no dejar a nadie atrás esa es la digamos un poco la máxima que tiene Juanma Moreno y que bueno pues en esta legislatura yo creo que estamos en condiciones de poder ir dando respuesta a este tipo de necesidades tan particulares pero que por desgracia no son tan minoritarias y es cierto que es una demanda que tienen los padres que tienen también los equipos directivos y docentes de los centros educativos y vamos a hacer todo lo posible por mejorar esa atención a los niños con necesidades educativas especiales he dejado para el final una parte que introducía usted en su análisis inicial la mirada en las elecciones municipales de 2023 son extrapolables los resultados del 19 de junio a los que tengamos en mayo del año que viene para nada por eso cuando a mí me preguntan y bueno y lo digo mucho entre mis compañeros alcaldes portavoces que están en la oposición nosotros estamos satisfechos muy contentos hay que reconocerlo con estos resultados pero con los pies en el suelo porque esto es prácticamente un espejismo hoy lo vemos y mañana desaparece y eso es lo que estamos intentando pues ir llevando a todo el territorio de la provincia a través de nuestros portavoces de nuestros alcaldes de nuestros concejales de nuestros equipos del partido en cada uno de los municipios ir haciéndole la lectura adecuada y correcta de estas elecciones para que la puedan aprovechar de cara a la próxima cita electoral de mayo del 23 nos va a dar muchas pistas el ir analizando los colegios electorales el ir analizando las zonas donde se ha apoyado en mayor o en menor medida al Partido Popular nos va a dar muchas pistas del trabajo que tenemos que hacer en estos 10 meses que nos restan de esas elecciones para poder sacar los mejores resultados ¿Dónde tienen más dudas? ¿Dónde tienen que hacer más trabajo en estos 10 meses? Dentro de esta comarca Pues dentro de esta comarca nos tenemos que volcar nosotros damos casi por consolidada las alcaldías que ya tenemos y evidentemente nos tenemos que centrar en aquellas que incluso incluso habiendo ganado pues no gobernamos Vélez va a ser una de las grandes prioridades igual que Algarrobo insisto dos municipios donde se ha sacado unos magníficos resultados en estas elecciones donde también se ganaron las elecciones municipales y donde no estamos gobernando creo que estamos en disposición de poder dar ese salto que nos permita gobernar en los dos municipios pero hay que trabajar muchísimo muchísimo y el reto de las siguientes municipales no es mantener lo que tenemos es aumentar el número de alcaldías para también tener un número de agentes electorales y me refiero a agentes electorales porque el principal agente electoral que tiene cualquier partido es su alcalde y eso es el objetivo que tenemos aumentar ese número de agentes electorales que suponen aumentar el número de alcaldías en toda la provincia ¿cuál es el principal hándicap que ven en este camino que tienen por delante casi un año o algo menos? la confianza el que nuestros compañeros se puedan confiar y se puedan quedar nadando en esa autocomplacencia creyendo que estos resultados pues los pueden estirar como un chicle hasta el próximo mayo del 23 por eso estamos ya sobre el territorio después de estos días de análisis de estar en los despachos de hablar entre nosotros mucho pues estamos haciendo dos cosas uno reuniones comarcales como la que esta mañana hemos celebrado también en Torre del Mar para todo el territorio de la Axarquía el miércoles estuvimos en Tolox para todo el territorio del Guadalhorce y la semana siguiente tendremos también reuniones en la Costa del Sol Occidental en Antequera y en Ronda para como decía antes hacerle la lectura correcta y ajustada a la realidad municipal de estos resultados electorales del pasado 19 de junio pero para que nadie se duerma y para que nos pongamos ya otra vez el mono de trabajo activemos el modo de campaña inmediatamente en cuanto empiece el mes de septiembre estamos ya con los equipos conformados para empezar esa campaña y tenemos que intentar no perder ni un segundo porque no hay nada ganado a día de hoy patricia navarro podríamos seguir hablando de otros muchos asuntos pero no tenemos tiempo para más le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en 101 televisión asarquía almijara en a fondo analizando los resultados de las elecciones autonómicas el futuro del gobierno andalucía y ese camino hacia las urnas otra vez en mayo del año que viene para las elecciones municipales muchas gracias y bueno la esperamos aquí cuando ya sepa su próximo destino muchísimas gracias cuando queráis y a todos ustedes como siempre muchas gracias por habernos seguido disfruten el fin de semana Sanaxa su almacén de fontanería riego baños y piscinas en la asarquía patrocina este programa y piscinas y piscinas